Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo, que me estaba diciendo algo, estamos en el control con la inestimable Lauriel Ni un saludo normal, ni uno, nunca Bueno, para esto venís a este canal, para los saludos no normales Yo soy Zangor, el dueño del canal y ahora que somos la directora, bueno ya lo éramos, pero ahora lo hemos aceptado interiormente Ahora los demás se han dado cuenta y por fin nos han dado la clearance que tocaba ya Ya la habíamos conseguido la que tenemos ahora Hemos podido nombrar a Emily Pope, jefa de investigación, lo que quiere decir que hemos pasado a ser directores a partir de ese momento Porque hasta ese momento lo único que hacíamos era comernos marrones, que más que directores parecíamos, yo que sé, asistentes de soporte La última vez que estuvimos por aquí, investigamos todas las abierturas estas hasta el piso 5 y 4, ¿no? ¿No? ¿Esa no la investigamos? No Ah, claro, porque hay una impresora ahí, muy bien, muy bien ¡Hostia! Es verdad que nos quiere matar ¡Oh! Pues, básicamente, ahora somos la directora, hemos matado a nuestro hermano, lo que quiere decir que nos hemos pasado el juego Porque lo que había que hacer era ir a cargarnos a nuestro hermano Entonces nos han dado como un objetivo ya, así como más para adelante, pues si lo queremos hacer, que es ya parar al gis Pero claramente el juego considera que lo importante era pelarnos a nuestro hermano Sí Entonces, en lugar de ir a parar al gis, lo que estamos haciendo es saquearle las impresoras a Tomasín Porque total, no es como si corriera prisa, ¿sabes? No es como si hubiera gente muriendo ni nada ¿Qué es eso? ¿Son las cartas? ¡Ah! Las cartas Las cartas móviles o como se llamaran ¡Ah! Las cartas móviles ¡Ah! Pequeño hijo de puta O sea, bueno, en este piso estaba... En este piso tenemos todo lo que escapó Es muy guay, porque es como pasearte por la Pokédex, ¿sabes? Cosas que hemos capturado Y si es el Charmander, lo tengo yo ¿No puede hacer nada más? ¿Fork Units? ¿Qué te voy a querer decir? ¿Portificadas? Bueno, no, eso tiene que estar en mi nombre Fortified Units ¡Hola! ¡Uy! ¿Tienes una misión del War de matar soldados a las presiones de todo lo que acontece? ¡Hola! ¡Adiós! Pues bien, ¿no? No, ya, seguro que habrá otro, pero ya aparecerá cuando quiera Y mientras voy paseándome... Esto... Esto es en la nevera, creo Para el niño, para los japonés... Para el niño, para los japonés... De aquí venimos, es el punto de cuenta Vale, cuarto piso yo creo que ya está hecho Sí, ¿no? Porque hacia la derecha... ¿Hacia la izquierda ves algo? El ascensor, pero no tal... Sí, pero el quinto sí que lo hicimos en perro Sí, es el de Ilan Y si nos dejamos algo, pues la vida Que es dura Durísima Bueno, están estos a punto de averiguar lo dura que es La vida y la caja esa que le tiró La vida y la caja esa que le tiró Ahora llegamos El patito... El patito... La tabla de sur Que nunca... Que no ha escapado No se ha escapado La sur se ha portado bien La verdad es que el patito nos acaba de cuacar Ahora me acerco, a ver si lo puedo hacer ¿Por qué hay algunos con la gripe? ¿Y el patito de sur? Lo que pasa es que ya no tiene gis por encima Como cuando lo vimos por primera vez Sí, pero tiene una especie de pajarita negra Ah, no me fijo Bueno, eso es... No está conectado por ahí No está conectado por acá No está conectado por ningún sitio Todo fascinante Los archivos A ver si llegamos Antes de... Que este me pase Uy Me he pasado un poquito mal No hay ni impresoras Un poquito mal lo he pasado Tomasín, eres digestión No os voy a mentir Los archivos No sé si habíamos llegado a entrar en los archivos para nada Sí, porque vimos el árbol O sea, esta parte la vimos seguro Vale, el árbol... Eso que... El carrito que echa humo Oye, pues el carrito que echa humo No lo tienen en un sitio ventilado Se va a asfixiar el carrito consigo mismo Bueno, supongo que con la roca negra Pues deja de echar humo El globo terráqueo El globo terráqueo Vale, esto... Aquí creo que no hemos estado nunca Miramos el resto primero Miramos el resto primero Entramos ahí que parece grande Bueno Archivos Cuida con el step Están igual de protegidos que Dilar Oye, habíamos llegado realmente a ver el árbol de navidad O sea, lo conocíamos Pero habíamos llegado a verlo Nos habían hablado del árbol de navidad Pero habíamos llegado realmente a ver... A verlo en la celda Sí, sí Sí, sí, esa parte la vimos Sí, sí, sí Sí, sí, esa parte la vimos Esos explosivos están como muy chill Muy, muy... Igual es porque no he pasado del threshold de este Y no me está localizando porque hay roca negra o... Puede ser, puede ser Pero efectivamente aquí nos habíamos estado ni un poco ¡Uuuh! La interesancia Eso es una espina astral Vamos a tener que poner aviso del pirimí de las luces Sí, sí, sí Voy a intentar no mirarla mucho Y hace una espina astral suelta en los archivos No sé ¿Tú avisa si ves algo que react... Ah, no, 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 ya lo veis ¡Club del libro! ¡Ay, el club del libro! Pensamiento del club del libro Por Filipe... A no ser qué ¿Alos? En el libro, el libro Que estaban leyendo No me acuerdo Me enganchó desde el prólogo Comenzó con escenas viscerales de descuartizamiento Y una sensación inquietante Causada por esa criatura sin explicar Que llamaban... El arreglo ¿El gis? Como aficionado del género de terror Me encantó ver que la historia se distanciaba De las convenciones del género Para ser algo más raro Por decirlo de alguna forma He reconocido a la par que distante Hasta las personas que lo mencionan Comentando que sus vidas están fuera de control Que sienten que algo los ha programado Para actuar repetidamente Repetitivamente Todo muy meta Además me encantó Al final abierto Que dejó el autor Súper, súper original Esto nunca ha ocurrido En el género del terror ¿Qué le pasó al tío Que le habían encargado Vigilar las pantallas El resto de su vida? Lo atrapó al arreglo Está muerto Acabó en el mismo universo Paralelo a lo que los otros No lo sabemos Y queda mejor así General Una lectura interesante Lo dio en 4 sobre 5 Le quita puntos Por diálogos mejorables Y algunas decisiones Muy poco creíbles De los personajes Vamos a ver ¿Quién va a seguir las órdenes De su jefe En medio de semejante masacre? No has vivido el COVID Pero bueno Es una obra de ficción Y tampoco quiero exigirle Demasiado realismo ¿Philip? ¿Qué hábito? ¿El pavo de la nevera? No entiendo Este Esta carta la escribió El pavo que estaba Vigilando la nevera Se llamaba Philip Se llamaba Philip Por eso ¿Qué le pasó al tío Al que le habían encargado Vigilar las pantallas El resto de su vida? ¿Quién va a seguir Las órdenes de su jefe En medio de semejante masacre? No se permite contacto directo con el patito Es necesario el uso de guantes protectores Para manipular al patito A no ser que seas la directora El objeto es un patito de goma amarillo Para el baño de los años 50 Un agujero en la base del mismo Permite la entrada y salida de aire y agua Y de otras cosas Supongo Si te esfuerzas El objeto emite un sonido similar Al parpar de un pato El objeto puede desplazarse A grandes distancias A una velocidad inusitada El método que utiliza para desplazarse Es desconocido El objeto forma un Pimp De propósito desconocido Con cualquiera que establezca Contacto físico directo con él Y comienza a seguirlo Grazando de forma frecuente A raíz de esto El investigador Pimp Sufría un infarto de miocardio Aunque dado los problemas de salud Que ya sufría Es posible que no fuera causado Por efecto del objeto El objeto ha sido trasladado Al sector de investigación Para su estudio Asustó a un señor Hasta matarlo O sea es como El asesinato más lento de la historia Con una cuchara Pero viene con una cuchara Con un patito y ¡Pap! A ver con el patito y se va arriba ¡Pap! ¡Hostia colega! Esto es nuevo Sí Esto es Nuevo ¡Pap! ¿Eso es La espina? No ha hecho eso La espina ¿El qué? Tirar un Un palo No debería Tomasín Tomasín que no fiamos de ti Ni un poco No para nada Por muy muerto que estés ¿Aquí podemos haber venido Desde que empezamos a volar? Y antes probablemente ¿Y la espina? Parece que está en el piso abajo Sí Estoy intentando no mirar En esa dirección Ahí abajo pasan cosas Bueno pues ya Que se hable con la espina Digo Nosotros mismos ¡Vale! ¡Pero esto es enorme! ¿Qué? ¿Eso es un escopo? ¿A mí no me están gustando? No No Hay unos cuadros En la pared Podría haberla poseído ¡Ah! ¡Qué guapo! Imagínate Tener una gárbola Como tu amiga Eso sí que sería Atrapar a un Pokémon Sí ¿Va a ser el único sitio De la agencia entera Donde tengan persianas? Cambios de comportamiento Conducción Objetos alterados Recientemente Se han producido Cambios a la martes En el comportamiento De efectos de dos De los objetos alterados Del panóptico La Y el Se han vuelto Mucho más agresivos Manifestando nuevos efectos Y motivo aparente Anterior Hemos investigado Los objetos Para actualizar Los procedimientos De conducción Y así Contrastar Estos nuevos efectos Uno de los cuales Puede anularse Mediante contacto visual Constante Pero el desarrollo Es motivo De preocupación Probablemente Se relaciona la nevera ¿No? Sí, yo creo que sí ¿Y si los demás objetos Alterados Supren un cambio De comportamiento similar? Tenemos que descubrir Por qué está pasando esto Y qué está cambiando La gestión de estos objetos Alterados También ha causado Que parte del personal Asignado al panóptico Que pueda haber Desaparezca Ah, vale Diría que se encuentran En el plan Sí En el plan astral Pero no estamos tratando Con objetos de poder Ninguno de ellos Ninguno de ellos Ha vuelto Si eso le sumamos El aumento de desapariciones Entre los astronautas Tengo que preguntarme Qué puñeta está pasando aquí ¿Hay alguien investigando esto? ¿Tenemos un plan? Esto lo escribió Langston Langston en plan de Tíos, aquí está pasando La movida Vale Vale, pues sí Va a tocar poner Avisos De que la espina Y tal Cierra la puerta Que la espina no puede pasar Yo no puedo cerrar la puerta Objetos alterados Bueno, lo miramos luego Porque aquí habríamos puesto El aviso de las luces Así que consigamos El máximo de Cosas posibles Ajá Eh, el cuadro, el cuadro Bueno, házlemele Y ya está No puedo Y vete, vete que está viniendo No, esta me es para luego Ah, vale ¿Qué ha sido? Le voy a cambiar sin las luces Y ya como tiene que ser la espina No puede ser otra cosa No, claro, otra cosa no puede ser Vale, a ver Aquí Ah, la espina sigue por ahí Pero Haciendo su canción de espina ¿Cómo habíamos quedado Que eran las canciones de la espina? Vale, parece que el gis se ha acabado En mi cabeza las espinas Están constantemente cantando Todo el rato, sin parar Estamos al otro lado ¿Y se puede subir por ahí Escalera por arriba? Estoy intentando terminar El segundo piso entero Puede haber sonido De pelea de gis, ¿no? O es por la espina O sea, hay alguno por ahí Este sitio es monstruoso Sí Los archivos Pero son los archivos de contención O sea, que digamos que aquí controlaban Todos los objetos De los que tenían registro O qué hacían exactamente Ajá Esto sí es un cuadro ¿Dónde estoy? Hombre, pues Tomasín Yo entiendo que es verdad Que a veces los de mantenimiento Tienen que Hay una silla aquí Para vigilar las impresoras A veces los de mantenimiento Tienen que imprimir Esto es verdad, Tomasín Tienes todo la razón Esto no lleva a ninguna parte O sea, ¿por qué hablo Esta piada esta? Para joder No, igual no lo tapiaron ellos Igual lo tapiaron la casa O la casa Es posible Nada Te recuerdo que la casa Tiene sus propias ideas Y sus propias opiniones Sí Nada Eh, para hacer los archivos Pocos archivos veo, ¿eh? Bueno A ver, aquí Nada Creo que el segundo piso Por ahí viene No, está en el piso abajo Tiene sus cositas de espina Segundo piso Parece que ya está Ajá Al primero ya iremos En algún momento El piso de abajo Aprovechando que la espina No está mirando mucho O cuando la espina suba No es el mejor momento, gente Chicos, es que ahora mismo O sea, quiero decir No digo yo No digo yo que nos pilléis mal Pero bien tampoco ¿Sabéis? O sea, igual podéis llamar La siguiente vez Preguntar qué tal estamos Interesarnos con nosotros No sé Evitar que la relación Se estanque ¿Sabes? Evitar que las cosas Se vayan a la mierda Por falta de atención Por la izquierda Iba viniendo un giscoche Ahí Pero bueno, está súper lejos Le podías haber controlado Ya, tenía muy poca energía Y mejor tener eso La bola está Pero vamos La bola está En Valdecarmen de arriba O sea, bola Pues tú Sabes que le están peleando aquí Los gisers No están peleando allá O sea, el efecto de la bola Es que llega súper lejos Luego tienen gente como congelada En el sitio Y no sé si es la forma Que tienen Uuuh 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 Que terrible O sea, alguien con su nivel 4 Viene a darnos todos los sustos Sí, o sea Todo el terror La espina se estaba acercando O al menos había un montón de luces Bueno, a vida Ah, es que encima va recorriendo Piso a piso Parece Qué campeona, qué crack Bueno, ya la verdad El texto no se rompe Ah, por aquí Sí Una habitación Otra habitación Imagínate trabajar ahí Madre mía Qué terror Uuuh Bastante Estas concretamente Están completamente Rodeadas de piedra negra O sea, aquí tenían que hacer Sí, sí, sí Para agobiarte poco ¿Sabes? Para pasarlo poco mal Cosas importantes Hablando de pasarlo mal Vale, pues aquí Diremos que las luces Haya vista hasta aquí Porque esto es importante Que tienen que verlo Ajá Así que Vemos el archivo este Y los niños Venga Ehh Objetos alterados Darling El proceso exacto Que llevan a objeto A quedar alterado Se nos escapa Ay, señor Nos llegan Tras Sucesos mundiales Alterados Toman la forma De objetos cotidianos De nuestro día a día Ha dibujado un árbol En los que piensan Miles de millos de personas Pero ahora Con energías Impredecibles Alterados Call to contain Alita el apocalipse Los supersticiosos Dirían que están malditos Bien ¿Tienen los objetos Alterados Mente? De Fritz La verdad Casi Están obsesionados Parecen programados Para causar ciertos eventos Una y otra vez Son más débiles Que los objetos de poder Y también son un poco Incontrolables Sin control Son Son peligrosos Para estudiar Estos objetos Los contenemos En el panóptico Se pierde Porque se ha quedado Mirando a la cámara Es un sujeto sorpreso Es terrible Es terrible Y es maravilloso Es las dos cosas Y bueno Ahora Lo siguiente Buah Hablando de terrible Ajá ¿Lo miramos de aquí O lo miramos del menú? De aquí Tan 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 Ah, la recursividad Ahí la niña ¡La tele! ¡A ver, burros espaciales! No es seguro Pero si es el Capitán Rebudo Pero es un vicio ¿Vas a darse con un palo? Vale Vale Ah, creía que quería pagarle con el palo a la niña Regla 74 de la agencia Sospecha siempre de cosas que antes no estaban Ok ¿Y es la regla 74? Sí, ¿no? ¿No les pareció que era suficientemente importante para ponerla antes? A mí me parece seguro ¡Burros espaciales! ¡Espera! Ni el enchufe está... Que no estaba enchufada Pues nada, a volar Panican, panican fuertecito ¡Campinal Rebudo! ¿Por qué? No, Tofer ha tenido una vida dura Bueno, Tofer ha tenido una vida dura, ¿eh? Tofer ha tenido una vida muy dura Bueno, esperemos que les haya gustado Volvemos a los destellos Nos vemos en un rato los que no podáis verlos Sí Tienes que mirar por este lado No habíais mirado a este lado Me he mirado antes de empezar Ah, vale Para tenerlo ya todo Vale, estamos viendo Vale, aquí hay otro Ay, mía, es que es enorme este sitio Es el mismo tipo de... Pero hemos estado Vería que había entrado alguien Creo que está la espina astral por fuera Rompiendo cositas Igual nos estamos dejando por aquí No sé a qué distancia reacciona Ah, joder Joder, como no he visto eso Propuesta de métodos del panóptico ¿Alguna habitación de estas? ¿Tiene que haber algo? Creo que están metidos En cada uno encontramos algo Oye, no Propuesta de métodos del panóptico No... Cuando no estemos en los destellos Ah, vale, sí Hacerlo todo de golpe Y que la gente que no puede Con los destellos no tenga que estar... Tiene sentido, tiene sentido Uy, me he llevado un pensamiento remoto Pues bien Vale No hemos visto el piso abajo del todo No, no hay más pisos Así que toca ir al primer piso Vale La espina está en el segundo Joder, gente Un poco, eh Un poco No es como si, no sé No es como si tuviéramos ocupado Oye, señor, señor Al menos aparezca Es que por el amor de Dios Mira, ahora eres uno Eso es una espina Hay dos, entonces Protégeme de la espina Amigo, querido Amigo, compañero O la espina ha bajado No lo sé No es dos cosas ¿Dónde está la bola? ¿Tú ves la bola? Igual es aquel brillo rojo gigantesco Que había hacia la izquierda ¿Ves ahí? Te escondas Bola Ahí Venga, venga, venga ¿Para que te cure? No lo sé Pero ahora eres mía Bueno, bien Sí ¿Por qué no? Igual distrae a la espina Ahí va Pero no miras Que estamos aquí A la esfera Probablemente Ah, claro Qué sentido Ah, la esfera se está pegando La espina se está comiendo a la esfera Ah, no, se está comiendo al señor Hola La esfera está aquí Pero La esfera aquí en plan de Te hago falta Hola Bueno, pues Hola Eres mi amigo Te hago falta Te han hecho daño Te pueden hacer un poco de daño Para sentirme útil Hola Pero te han hecho daño ¿O no? ¿Eso te ha dolido? Te curo, ¿quieres? Es que Es que no sé qué más hacer Oye Hola Hola, solo sé curar Ah Puedes dejar que algo te haga daño Un poquito, nada más Oh Hola De hecho, te está curando Tienes la barra de vida, ¿ves? Ah O sea, estás constantemente regenerando Porque está la bola Hola ¡Huapa! Ah, que se ha muerto Pobre bola Acaba de ser nuestro más mejor amigo en este lesplique Bueno, y ese señor también bastante amigo, ¿eh? Sí, sí, otro Está ahí aguantando como un campeón Bueno, tú sigue Creo que se acaba de morir Porque hoy es una explosión La vida Esta parte es la que hemos visto Sí, a mí este señor en un extremo ataque de regla no me suena Ah, vale, vale Ahora creo que sí que se ha muerto Vale Esta parte no, porque no está rota Ajá ¿Qué he sentido? Vale, puertas dobles Ajá A mí me parece que le has interrumpido la canción y eso le molesta Vale, de nuevo Baño de señoras ¿Dónde están los señores? Igual en investigación solo meaban los señores Y aquí solo mean las señoras Es igual No, me parece que está descabellado Bueno, pues puerta doble Puerta doble ¡Chalter! Y para abajo Pues más cosas Vale Hola de nuevo Mmm Más cosas No, está en el primer episodio Hola de nuevo a quien no haya podido ver los destellos Mmm Hola Sí, de nuevo Nos hemos hecho, en el ratito que no habéis mirado Lo que hemos hecho ha sido hacernos súper amigos de una bola y ya está Sí Y de un señor grande Y de un señor grande Pero de un señor grande menos Porque tenía poca conversación Sí Y bueno, ya que estamos vamos a... No, esto es lo de las niñas No, sí ¡Alguna! Ánimo, tú puedes Hemos cogido un archivo No, velo vamos a leer Cuando digo vamos Procesos y prácticas correctas Propuesta de procedimientos de contención del panóptico En esta propuesta me gustaría tratar el tema de las políticas de contención Cuando un objeto alterado se introduce en la casa inmemorial Investigamos a conciencia todas las posibles combinaciones de acciones, palabras o materiales Que puedan evitar la aplicación de su efecto alterado Sin embargo, trabajo a diario con estas entidades y tengo motivos para creer que es posible una forma de contención menos enrevesada Los objetos ansían Si iniciáramos una serie de... Alabando a los objetos O tal vez incorporáramos sus imágenes en partes en las que se pudieran visitar por toda la agencia Creo que los objetos alterados se comportarían sin necesidad de recurrir a... Ni... Lo que solo consigue que los objetos se sientan maltratados Si los tratamos como criminales no puede sorprendernos que intenten escapar Es decir, que Langston estaba intentando iniciar un culto de adoración A los objetos alterados Muy bien Langston Y lo estamos diciendo en pasado Yo no sé si ha eliminado esa idea Así que se la venía Vale Porque si no recuerdo mal Cuando hablamos con él por primera vez Ya habló del tema de adorar a los objetos Sí, que decía Jessy que estaba a punto de empezar un culto de sangre ahí Ah ¿Esto? Impresora Porque la puerta no te ha gustado ¿Qué puerta? ¿Esa puerta? Pero también tiene cristal, ¿no? No, no Mmm... ¡Ah! ¿Qué? Se ha movido ¿Se ha movido? ¿La impresora? Me parece que la tapa se ha movido O igual me la ha parecido Dale un tiro, a ver Igual me la ha parecido Igual se ha movido algo Se ha oído Con el que has acercado Pero no me he dado cuenta Igual se ha movido algo de fondo Y me ha parecido que se movía Ah, no, vale Es el círculo al celular Me ha parecido que se movía la tapa Ah Sí me parece súper sospechoso Está sospechosa, esto es verdad Está haciendo el sospechamiento Pero ya le has pegado un tiro y no ha hecho nada Oye Pues bien traído, ¿eh? Tomasines explosivos Tomasines Bien traído está, sí, sí Esta ha sido idea de Tomasines, ¿verdad? Tomasines ha dicho Mira, vamos a pasar a la ofensiva Porque la mejor defensa Son 25 Tomasines explosivos Metidos en una caja Yo también lo habría hecho Os hemos contado Que nos hemos hecho amigos de una bola Y que somos la directora Y os sacamos como cuatro niveles Porque si hubiéramos venido aquí cuando tocaba por nivel Igual sí que habría sido cura Oye, pues ¿cuántos hay? Has dicho 25 pero que hay 50, ¿eh? Que sí, hombre, que sí Estaban apretados todos muy dobladitos Estaban saliendo ¿Sabes lo de mi terror? De los objetos infinitos Sí, sí, sí Pero enemigos infinitos Me extraña por otra parte, ¿eh? O sea, me parece... Vale, creo que ya está Me parece muy extraño que fuera el caso Bueno, no, no, no está Porque hay una lectura ahí abajo O sea que... Ahí está, ahí el pobre se ha quedado atascado en una brandilla Ay, que es el marginado ¿Había una lectura? Había una lectura dentro de... No era una lectura... Ah, no, que hemos leído una cosa Pero no está aquí Había dos... Nada, que pensaba que había una lectura Y me he liado yo la cabeza Ah, no, dos impresoras Sí O sea, aquí hemos venido para esto Para que nos hagan la emboscada Que no, que está muy bien Está muy currada Tomasín, te la has currado mucho Mucho te la has currado Oye, te hemos dicho que nos hemos hecho amigos de una bola Que yo aquí me podría haber ido y punto Porque realmente no... Ten cuidado, no va a estar la espina No, nada, nada No pondremos el aviso Bueno, son 10 segundos Lo ponemos, igualmente Ya está, ¿no? Sí Sí, yo creo que archivos ya está Oye, pero que está muy bien Sí, sí, sí Son enormes, además, los archivos Los estábamos ignorando fuertecísimo Sí, porque todas estas puertas estaban cerradas Así que... Mira un momento el mapa ¿Hay algo que nos habíamos dejado...? No, ¿verdad? En el mapa, en general Por todas partes hemos pasado El SMA de Sterling... Ah, es donde estaba... Donde estaba Tomasín Sí Programa candidato principal Sí, el tema está que... O sea, todo esto hemos estado Pero no sé si lo hemos explorado Sí, pero la verdad que... Como los archivos es una parte bastante grande del mapa Y no lo habíamos ni pisado Esto también está cerrado Nada ¿Quieres que vayamos a hablar con Anderhill? Sí, creo que es el único NPC que nos queda por... Por interreras y ver el primer piso Fue lo primero que investigamos Sí Y bajar más... No creo que se pueda Vamos a... Aquí, concretamente No parece, ¿no? Que haya nada más No, tiene duda la sensación, ¿no? Hacia abajo no parece que haya nada No Más que la muerte, posiblemente Sí Ah, se muerda Vale, ya son paradigmas Y por ahí se va el Firebreak Que es donde está Langston Sí, vale Anderhill... Sí, vamos a hablar con Anderhill Que es algo que sabemos que tenemos que... Ah, dos controvertidas Al final he completado esto Es verdad No ¿Este? Sí Pensé que era un pecho Y vamos a meterlos Fancatiradores, enemigos... Un ataque enemigos con el arma de servicio Es que me gusta más Yo creo que para llegar a Anderhill Es más rápido si vamos desde dentro del Moe Pero puedo estar equivocada En lugar de desde investigación central No, no Desde dentro del Moe Lo único que hay es justo entre esos dos No Hay uno, ¿te acuerdas? En la sala grande del Moe Arriba a la izquierda Que básicamente había que llegar volando Que había un montón de gente muerta Y fue donde encontramos el Moe De la gente muerta Ah, es verdad, es verdad Eso está... ¿Está toda la investigación? El foso Pero el foso Umbral activo, supongo Porque el foso es la parte profunda O sea, que ese no es Creo que es ahí No, por favor Mejor a levitar para acceder A un poderoso ataque de arena Jodas ¿Qué lees? Aprendí de pequeño No me parece para tanto Pues sí, justo A ver ¿Cómo se... Esta es la radio? A ver No, está aquí Por aquí, César Y claro, por ahí puedes llegar volando Más o menos hasta... Luego no sé si te encontrarás Movido Creo que algo brillaba Sí, algo ahí, pero... ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Oye, Tomasín Está aguantado como 10 segundos más que la demás Muy bien Está mejorando Esta no la esconde bien Antes de que aparezcan unos bichos Hola ¡Anderhill! No... A ver, no la vi Vía que se había ido Que se había muerto A ver, voy a buscarla ¿Anderhill? Tienes mal recogido el pelo ¿Puedo llevarla? Recógete mejor el pelo ¿Puedo suponer que seguirás aquí hasta acabar con el mob? Así es Hasta que no encuentre una solución permanente al tema de los hongos Me quedo Tal vez hasta me quede más tiempo Dada la... Falta de personal Aunque no está en mi mano Si me quedo o no Está en mano de la directora La Casa Memorial prohíbe abrir sus puertas Mientras sigue aquí el GIS Me alegro de que estés aquí Contra a tu voluntad Sí, sí, un poco ¿Tardaremos mucho en controlar el mob? Apenas lo controlaban las quemas semanales Mira cuánto se ha extendido en tan solo unos pocos días Ya ha cruzado el umbral La puerta está abierta ¿The Flood Gauge? O sea que sí Americanas Ok Déjala que se discuta Déjala que no pasa nada Como Darling no está He puesto a Emily Pop a cargo del sector de investigación Uy ¿Te parece bien? Uy Pues sí Habéis sacado el Scarborough de la piedra Y ahora actuáis como os conviene, Majestad Eso es porque es inglesa Ya, estamos en una verdadera meritocracia Me alegro Uy Ha sonado sarcástico Cuando salgas de esta habitación tienes que salir sin darle la espalda a Andergy En ningún momento, ¿eh? No le dé la espalda Estado del sector de investigación Que no perpadea He tenido un sueño o algo así Estaba Darling No recuerda muy bien lo que me dijo Creo que ya no está Ya veo Bueno, acá está donde esperarías verlo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios Por fin puedo dejar de escribir informes aburridísimos que nadie se va a leer Si alguna vez vuelves a hablar con él, dile Espero que encuentre lo que buscaba Lo intentaré Casi Tengo que volver al trabajo Casi demostrar sentimientos No, pues le ha dolido, ¿eh? Le ha dolido Sí, y casi se lo ha visto y todo Nosotros porque estamos súper atentos, pero... Nos vemos, ya hay raya La no me doctora Que es mi título También te digo que no me extraña que le cayera bien a Darling Porque incluso sabiendo que era una persona bastante terrible Es muy difícil que no te caiga bien a Darling Oye, está haciendo cosas importantes, ¿no? Está arreglando cosas, ¿no? Sí, estaba como apoyado contra la pared Y digo, este tío no está bien Yo creo que está en plan de... Buf, le falta agua Bueno, pues... Pero es gracioso eso de que ahora que somos directores Y si hemos matado a nuestro hermano Haya gente haciendo más cosas y arreglando más cosas ¿Sabes? Que antes era como en plan de... No, el gis no se impide hacer movidas Ah, que Dylan se ha muerto Que ya no tenemos que verle ese careto horroroso Ni esa sonrisa estúpida que ponía Fantástico, pues ya está Pues ya no necesitamos No necesitamos nada más Vamos a arreglar lo del gis Sí, sí Y así, tu hermano nos caía mal A ella también, ¿eh? Bueno, no, ella no Requería mucho Por algún motivo ¿A dónde vamos ahora? Nos habíamos dejado otro vídeo loco en el espejo Nos enteramos de... Sí, sí, sí Lo vimos en otro sitio El espejo estaba en... Investigación En la división de rituales Y no, dentro de división de rituales estaba... Sí, sí Tenía su propio análisis del espejo No, era divis... Ah, no, sí, sí, sí Ahora me estaba liando con el... No, cuando fuimos por primera vez Que no habíamos abierto eso todavía Bueno, da igual O sea, para la distancia que hay Paso de la pantalla de carga No pasa bien No, de todo el fismo Así que ahora te da El laboratorio de sincronía Buah, causando daños y prejuicios ¿Qué más da esa regla solo? Oye Ay, pero en serio Ahora aquí No habéis estado nunca aquí ¿Por qué queréis estar aquí? Antes no veníais Esto es nuevo y no nos gusta No Pesado Tardos también Es que ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os atrevís? ¿Cómo os hais? O sea, ¿tele está más roja que el resto? Eh... No, está igual de roja Y son tales invulnerables Ah, parece que solo era este... Ah, no Y viene este corriendo Ay, que te reviento Yo creo que era un francotirador O uno de los de bazooka Pues para ser un francotirador Nadie se lo había contado Porque estaba viniendo a melee No lo sé No lo sé Pero pobrecillos, eh Es que no vais a heredar la empresa De verdad, eh Eh, guardias Oye, ¿cómo os he llegado? Corriendo Vale Eh... Aquí no hay nada nuevo No, no Pues ahora está Tan, 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 tan Hola, espejo Niou Tal vez entramos más rápido, oye Está, Turritas, pasándolo mal ¿No ves que como que respira mal, Turritas? Que no, está corriendo todo el rato Está, creo Era este Yip ¡Ajá! Pues no sé cómo no lo vimos Igual aparece más tarde Supongo, sí, no sé Secretos pasados Eh... Ah, mira Pues este directamente no... No aparece el quimera Al menos Ah... Eso ¿Sería eso? Porque eso es... No sé Secretos guardados Doble dosis Que parecía que solo ibas a tener una Por capítulo, pues Dos Eso es investigación Y eso son las celdas Educación Educación Vamos a hacer el educamiento Ahora que Toffer ha salido con su padre A ver el mundo más allá de la agencia Creo que es buen momento para hablar de secretos Creo que decía que va a salir No que ha salido, pero bueno ¿Quién sabe lo que es un secreto? Es algo que no cuentas a los demás Para que no se asusten Debas parte de razón Toffer Un secreto es algo que no se le dice a nadie fuera de la agencia Porque los de fuera No están preparados para la verdadera realidad Muy bien Si le decís un secreto a alguien Les estáis haciendo mucho daño mental Ejemplo A Venga Vamos a ver ¿Qué es exactamente un secreto? Dímelo Un arco iris ¿Es secreto? ¿O no? No es secreto Exacto Y la versión real de los arco iris Es secreto Exacto Los gatos No es secreto No es secreto Exacto Batista Prín ¿Y la primera alpina? No es secreto Toffer Si sigues tan despistado Tu padre va a tener que irse de vacaciones sin ti No querrás acabar como Meg No es cierto ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Meg? Ok Hola Ya no me dejan salir fuera Eso es ¿Cómo es posible es que ese señor sea Trench? Añada Y honestamente no esperaba que dejaran salir a Meg O sea, entiendo que el vídeo es como el drama de que ya no la dejan salir Y o terrible Y a Toffer no lo va a dejar salir Y o terrible Pero no esperaba que les dejaran salir en primer lugar O sea, que ya tienen mucha más libertad de la que mi cerebro les asignaba ¿Dónde está la salida? Que no me acuerdo Ah, por ahí, joder Ya se está un poco el paniquito No, es que no me acuerdo Pero que aquí no hay punto de control Pues nos vamos Bueno, ¿hacemos alguna otra cosa más? ¿Y en el siguiente hacemos la de la fundación? No, yo iría justo a la fundación A ver la entrada a la fundación Y según encontremos la puerta, paramos Vale ¿Mantenimiento? Eh, sí He caído en la fundación así por la agua Pues a mí ni Es decir, hay puntos de habilidad de completar misiones Pues que me las den Que me las den Las misiones las cumplimos Somos muy cumplidores Sí, bueno, tengo que matar a un par de los amigos de Arish Bueno, ya Y probablemente después me dé otra lista de amigos a los que matar Yo creo que esto no es Uy, el gis, el gis Sí, claro No es que les doy de los cinco pocos Vaya, el asesinamiento a sueldo no sale bien Oscuro, silencioso, transdimensional Parece un lugar idóneo para ti Sabíamos que esta puerta iba a ser algo Entonces, ese grabado es la puerta Bueno, pues vamos a probar a abrirla Ah, la mierda del poder del DLC Que creo que tiene que ver con cosas en las piedras Ah 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 Ábrete ese, Samo Ah, bueno, pues nada En función del desafío Pulsa X para cambiar entre las dos formas Ah, vale Te ajustes tu estrategia Te dice Polaris Creo que es la primera vez que sale esta frase O al menos la primera vez que hay Uuuu Fundación Se ha cortado un poquillo la tilde No hay tiempo para hacer turismo Exacto El consejo ha dicho que se trata de una emergencia Bueno, oye, sí, cariño Bueno Vale Es la única forma de ver cosas Tú sabes que estás creando unas luces propadeantes Y que vamos a tener que poner un aviso No sé No creo que afecte tanto La oscuridad Si es que afecta que nos avisen La oscuridad se cierne sobre nosotros Mira, ahora puedes desoscurizar Ajá Pues si no nos acordamos Oye, no nos habíamos dejado cosas En la entrada del laberinto Creo recordar Que había como pasillos que no explorábamos Bueno, da igual Ya, otro día Yo he preguntado si queréis ir a hacer algo antes de la fundación Sí, pero me acordaba ahora Parece que hace mucho que no hubiera nadie por aquí Me acordaba ahora, no Antes O sea Dentro del laberinto Encontramos una impresora, creo No Antes de entrar al laberinto El laberinto se llegaba por un Un corredor de estos Sí, adictos otros corredores Y había otras Como otras puertas de acceso arriba Pero bueno, da igual ¿Eso es una espina? No ¿Va a ser el cuarto de las espinas? Son las luces Que se van encendiendo No sé ¿Cuál va hecho ruido? Pues muy bien Esto es el poder ¿Ah, sí? En el trailer se veía como Hacía así Y salían cosas de las paredes Y destruía enemigos Mola Así que asumo que es eso Ah Esos cristales son bastante bonitos Emily estaría encantada aquí abajo ¿Es arena roja? Es muy bonito, de hecho, sí La arena roja yo creía que venía de la diapositiva Porque era más naranja que esto Igual son dos tipos de arena rojas distintos Oye, qué chulo Tomasín Tomasín, esto es nuevo Vale, esto es personal Qué fuerte Tomasín Tomasín, te has hecho un amigo aquí Para que te proteja las impresoras Tomasín Tomasín, qué fuerte Tomasín teniendo amigos Lo impensable ¿Me quieres toque algo? Ah, aquí Uh, audio He tenido una vida extraña Más de lo que me habría gustado Pero este lugar Es otra cosa El suelo recta Las paredes se contonean Es una trampa movidiza Desde la calle dirías que es un edificio Ah, hablaba del edificio Creía que hablaba de la cova esta Pero nadie lo ve ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Digo más tarde Northmore El actual director Northmore Viene en tren desde Washington Actual Qué rara respuesta Si por eso hago estas relaciones Son la prueba de que por lo menos Intento comprender lo que pasa Mi padre se pasó toda la vida Buscando algo como esto Y resulta que lo encontramos Una semana después de enterrarlo ¿Es que? Con lo que detestaba Claro que el gran director Ash Habría sido el primero en interesarse Uh Y ahora miradme a mí Su hijo El empollón El supuesto jefe de investigación No puedo evitar que me tiemblen las piernas El tiempo suficiente Como para cruzar el umbral O sea que cuando el anterior director Cuando Ash Palmo subió Northmore A A director Ash padre dices Cuando Ash padre palmo Subió Northmore a director Y Ash hijo quedó de jefe de investigación O sea que Ash hijo Es básicamente el jefe de investigación Que había antes de Darling UR Research site delta Tenemos con la impresora Esa impresora no se queda aquí La fundación Lo más hondo de la casa inmemorial Mira no empecéis eh Detener a Ash ¿Marshall? ¿Qué hace en la línea directa? Pues ¿Será que ha Muerto? Joder Si parecía que era una mujer capaz de sobrevivir a todo Sí bueno porque nosotros fuimos a ayudarle Que si no Bueno vamos a ver el video entero Abre el audio A ver ¿Marshall es tuya crees? ¿No? ¿No? No supe de la existencia de la fundación Hasta que no llegué a jefa de operaciones Está en lo más hondo de la casa inmemorial Solo puede acceder al director Incluso el nombre es confidencial Zachariah decía que tenía que verla con mis propios ojos Me la enseñó cuando ascendí Zachariah Trincha Así comprendería De vez en cuando iba yo sola a escondidas Ya sabes para vigilarla Sí Y a ellos también Pero nunca había cambios Ni siquiera en las paredes Es sólida Permanente Distinta del resto de la casa Por supuesto Ellos siempre me observaban Nunca me he quedado por mucho tiempo No soy estúpida Tengo que evitar que He se encuentre este lugar Solo yo puedo hacerlo Nosotros vas a haber confiado en la directora Uh, por cierto La directora va a parar aquí, ¿no? Sí Bien Esperemos que os haya gustado Y que por la semana que viene Este ha sido un capítulo de un poco Hemos hecho un montón de cosas Sí, sí, por favor Nos hemos hecho amigos de una bola Ya va, a ti te ha marcado Me ha gustado mucho A la bola también Sí Nos iba siguiendo para Tendríamos que habernos tropezado O algo para que la bola se sintiera útil Ya me han pegado un par de tiros Que os haya gustado Y que volváis la semana que viene A ver cómo investigamos Este sitio y no sé Yo las posibilidades de que Marcelo Este poseído Son enemigos, son altas Chao Nos vemos